La palabra la asambleísta Blanca Sacancela. Buenas tardes, señora presidenta, señoras, señores, asambleístas, y a todos quienes nos acompañan a esta hora por la transmisión de los canales oficiales de la Asamblea Nacional. Quiero iniciar felicitando a quien ha propuesto esta iniciativa legislativa porque sin duda aborda una problemática importante, especialmente para aquellos que luchan día a día por su derecho al trabajo. Podrán existir diversos criterios, diversos discursos, diversas posiciones. Mi posición, desde luego, será sumarme a esta noble causa de hacer prevalecer los derechos a los trabajadores. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida de dignidad. Incluye también la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y, sobre todo, con un ambiente de seguridad. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y la orientación técnica, profesional y, en nuestro caso, legal para que así sea. Sin duda, cuando nace el COTAB, permite y da atribuciones a los GATS, en este caso, a los gobiernos autónomos municipales. Pido, señora presidenta, con su anuencia, se permita proyectar unas imágenes y también reproducir un video que ha hecho llegar a la Secretaría General sobre lo que está pasando en la provincia de Pichincha, en el Cantón Cayambe. Por favor, señora presidenta. Señor secretario, proceda, por favor. Señor secretario, si es tan amable el video, por favor. Gracias. Al momento estamos descargando el material remitido. Presidenta, procederemos con la reproducción. Muchas gracias. 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 Mientras tanto, señora presidenta, si me permite, una cosa es mantener el orden de la ciudad y otra cosa es querer hacer una suerte de guardar la basura debajo de la alfombra. Los vendedores y trabajadores autónomos no son una basura que hay que esconder en la ciudad. Hay que entender la problemática para dar un tratamiento adecuado a lo que sucede en las ciudades. Ahora nos preocupamos por el ornato. Ahora nos preocupamos por cómo se ve. Hay formas. Ahora la tecnología nos permite analizar e invertir. Podemos gastar más recursos, sí, pero no podemos exponer la vida de los seres humanos como vamos a ver a continuación. Gracias. Señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Esto es lo que está ocurriendo en una de las ciudades de la provincia de Pichincha respecto de los comerciantes de la Plaza Dominical de Cayampe. Han tenido que ubicarse en esta forma porque ese es su sitio de trabajo. Continuamos, por favor, señor secretario. Estas son las credenciales que permiten mirar que no son personas que se han apostado ahora hace poco. Son comerciantes y vendedores que desde hace muchísimos años ya han trabajado en esta zona del cantón. Y las autoridades en aras de mantener el control lo que han hecho es un abuso de esa facultad que tienen para mantener el orden público. Continuemos, por favor. Presidenta, encargada, cumplo con informar que esas son las dos imágenes que han sido remitidas por las asambleístas a Cancela para su reproche. También está un video, señor secretario, o si desea me puedo compartir yo la... Con su autorización, presidenta, procederíamos a habilitar el usuario de la asambleísta a Cancela para que proceda a compartir su video. Por favor, secretario, proceda. Está habilitado asambleísta, muchas gracias. Puede compartir su pantalla. Gracias. 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 Señora presidenta, eso es un extracto nada más de las historias que nos relatan aquellas madres que tienen que salir a la calle para buscar un sustento diario. A aquellas madres que de esas calles y de ese comercio informal, en donde son brutalmente maltratadas y como hemos visto también en el caso de la ciudad de Quito, han sido objeto de agresiones por parte de quienes mantienen el orden público. Estos temas son aquellos que nos tienen que unir. Sin duda la asamblea debe dar una respuesta inmediata. Yo estoy muy de acuerdo con este proyecto. Quiero decir también, señora presidenta, que yo he hablado con usted de manera personal porque tengo una inquietud respecto de la venta por catálogo y de pronto de manera indirecta podríamos nosotros estar involucrando otros sectores. Y gentilmente usted ha dado la anuencia para estas reuniones. Quiero pedirle por favor a usted, señora presidenta y obviamente a la presidenta de la Comisión de los Gobiernos del Trabajo, por favor reciban en delegación. Estas son las realidades del gobierno de los trabajadores autónomos. Estas son las realidades de la relación gobiernos autónomos descentralizados cantonales versus el trabajo autónomo. Crear una ley para ellos es imperante. Es necesario. Desde luego haré llegar las observaciones a la comisión, señora presidenta, y también ya pido por favor a usted como ponente del proyecto de ley. Muchas gracias.